En estos días hemos vivido el episodio climático más duro de los últimos 10 años con respecto al río Cauca en nuestra ciudad. Hemos llegado a una altura de 10.54 sobre el río Cauca, lo que nos ha inundado corregimientos y asentamientos como el de Navarro, Puerto Nuevo, Brisas del Cauca, el Consejo Comunitario de Playa Renaciente y la zona de la playita en el límite entre Confenalco y Floralia. Un número superior a los mil hogares han sido afectados. Hemos distribuido a través de comida caliente y ollas comunitarias más de 3.000 raciones en todas las zonas afectadas. Hemos adelantado también atención psicosocial, atención a la primera infancia, Brigada de Salud en cinco puntos. Pero hay que ser muy claros en el mensaje y es el Jarillón está funcionando. La zona que se nos está inundando, que se nos inundó en estos últimos días, que es probable que se siga inundando a futuro, es la zona que tiene que inundarse. Es la zona de amortiguación del río Cauca. Es la zona que tenemos entre el dique y el cauce natural del río. Es la zona que está diseñada para esto. Gracias. Gracias. Gracias.